¿Qué es la Ley Sindebert? La Ley Sindebert es un polémico texto legislativo en España que fue aprobada en 2011 en un intento de atajar el creciente problema de las descargas ilegales y la piratería en el país. Anteriormente se conocía como disposición final segunda de la Ley de Economía Sostenible y ha sido diseñada para proporcionar al gobierno el poder de castigar a cualquier sitio web o servicio que ofrezcan descargas ilegales de contenidos como películas, música, programas de televisión o libros.